1, 2, 3, 4 Ayudación Comunicación Siempre está pensando que no la quiero La verdad es otra, ella es mi cielo Si supiera que lloro por ella, si no está conmigo Saben que la adoro, ella es mi mundo Y mi amor sincero está profundo Sin embargo, yo sé que a mi lado, yo nunca necesito La verdad es otra, ella es mi mundo Pensando que yo no la quiero Y que por otra que de amor me muero Siempre está en la boca, no me aviso, no me vales Ella es mi culpa, que te dudaré y pesares Ella es mi culpa, nunca me aviso, no se imagina Que tengo amantes en cualquier destino Y mi madre es mi culpa, nunca me aviso, no se imagina Y mi madre es mi culpa, nunca me aviso, no se imagina Que no soy nada sin su amor Siempre se ha pensando que no la quiero La verdad es otra, ella es mi cielo Si supiera que todo por ella se muestra conmigo Sabe que el adoro, ella es mi mundo Y mi amor sincero está profundo Sin el cuerpo yo sería de lado, yo la necesito Por ella, y me pensando que yo no la quiero Y que por otra cae amor de mono Siempre se ha pensando que en mi boca no dice verdades Ella vive en un papel de duda y pesares Ella nunca me ha visto, me no se imagina Que tiene una vez que se fue el que destina Y ella dice que sueña con criminal y que la suicida Y ella dice que soy un marco en su vida Y que su pieza, que dorado por su presencia Y que su presencia, que es la luz de mi vivir Y que sin ella, en la noche más oscura Mi cabeza y mi verdura Que no soy nada sin su amor ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Suscríbete al canal!